¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, vamos a iniciar un nuevo capítulo Y vamos a ver qué misiones nos dan para esta Dinelli no confía en mí Ahora eres amigo, Carl Al señor Dinelli le preocupa mucho tu seguridad Acabé con Piero Capo para él He cumplido mi parte, os toca a vosotros Ayudad a los partisanos ¿Te convencería de nuestras buenas intenciones? ¿Un poco de información? Prueba Los componentes del muelle Se transportaron aquí Interesante ¿Por qué? ¿Quién sabe? Puede que los alemanes estén ocultando algo Ahora somos amigos, ¿no? Sí, claro Bien, pues aquí no nos da ninguna misión Vamos con esta de acá Ah, el comando Terese OE Debería dispararte En Berlín sería un héroe de guerra Algo me dice que no te interesan las medallas ¿Dónde está Kessler? Lo necesitamos vivo Ah Kessler está en la instalación costera de Magaseno Enterrado entre libros y alcohol ¿Y por qué confiar en ti? ¿Quién confiaría en un traidor? Weber sabe que soy inteligente Tuve razón con el alijo de munición junto al viaducto, ¿no? No es gran cosa Escucha, teniente La guerra se vuelve imprevisible Si los aliados presionan un poco Entiendo Apuestas sobre seguro Solo te pido que te acuerdes de mí Teniente Cuando llegue el momento Objetivo nuevo El encuentro de Kessler Encuentra Kessler Consigue las notas sobre la investigación de Kessler Ok Ok Vamos a ver si abajo hay alguien más Sí, creo que sí Vamos a ver qué nos piden Carl La cosa se pone fea Kessler No solo él La instalación de la costa de Magaseno se dedica a descifrar códigos Veamos cuánto sabe el agente de Bomb sobre el plan de los aliados, ¿vale? Veré qué puedo hacer ¿Algo más? La vida de Dinelli pende de su palabra Tiene cosas que compartir Cuéntame Bomb tiene un confidente Se llama mayor Klaus Rothbauer Esos dos se comunican con mucha frecuencia ¿Y conoce los planes de Bomb? Estoy seguro, amigo mío Cojámoslo ¡Oh, oh, oh, muchacho! La mansión de Rothbauer está muy bien defendida La entrada es imposible Hasta para ti, Carl No, no Por ahora La prioridad serán esas instalaciones costeras Variantes de Enigma Destruye el centro de descifrado Detén a los descifradores Consigue los documentos de interceptión Ok Listo, pues Creo que son los únicos tres Por ahí se ve una explosión Creo que ya Vamos a entrar a las misiones Zorro rojo a mamá gallina Zorro rojo a mamá gallina Te recibimos, zorro rojo Sorprendentemente Las instalaciones de Macaceno Están hundiendo barcos aliados Neutraliza las armas navales Y la tecnología radar Cambio Cambio y corto Ok Da la señal Encuentra el modo de desactivar la antena Desmantela a la operación Así Ok, ¿por dónde empezaremos las misiones? ¿Por qué es aquí abajo? Y Voy a bajar por aquí Y listo Vamos para allá Disculpen si me voy a hacer un poco Un poco mal Sigo enfermo Pero pues Hay que darle Listo Vamos a empezar por aquí A ver Vamos a ver el mapa Y creo que el primer punto será Este Vámonos Por aquí primero Vamos a destruir las Armas navales alemanas Por aquí puedo subir Que sí Este lugar oculta más de lo que parece Debo tener mucho cuidado Vamos a ver si hay alguien por ahí Parece que están disparando esas grandes armas Debo hacer algo con ellas Si no tendremos un grave problema Acá alcanza a ver otro Un barril Un barril Y otro ¿Qué más? ¿Qué más alcanzamos a ver desde aquí? Aquí hay otro Creo que es todo lo que alcance a ver desde aquí Bien Creo que este me lo puedo echar con A ver Vamos a ver Tengo 10 balas silenciadas No, pero aquí Creo que cuando pase un avión Voy a intentar echarme este ¿Y ahora cuando hay nadie? ¿Están juntos los dos, no? Están muy juntos Listo, ya que pase otro bien Vamos a ver ¿Qué pasa, no pasa? Ya vamos a darle Toma el primero Adiós Y el segundo Ah, es que aquí hay otros abajo ¿Venirán por mí? Porque si hay bien esto Y el otro Ah, pues ni modo Vamos a echarnos a los tres A ver si mandan a alguien Creo que antes ya van a mandar a alguien Bien ¿Vece? Se murió, no Hijo de su madre Me están andando, me están andando de allá Esto, moverme de aquí Oh, oh Buena Corazón Hay un sniper ahí arriba Pero no Al cabrón Me dio dos tiros Este güey Le dije Levanta 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 Y el otro Y el otro Y el otro Bien 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 El otro **** muy lejos vamos a ver aquí que hay que no hay nada aquí hay un documento por acá aquí van dos no hay nadie más entonces aquí ahí va uno me anda buscando ese bien aquí ya no hay nada a ver vamos a ver acá abajo no hay nada aquí no me estoy alejando del primer punto donde quiero ir vamos a ver ahí arriba si veo alguien más creo que no bien bien vamos por acá creo que ya cogí lo que era útil por acá no había nada que hay uno muerto y vamos a entrar por ahí no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada tengo que destruir esto no pero es por la parte de arriba entonces vamos a tener que salir de aquí no hay nada 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 y por acá Listo, llegamos al primero Bloquemos Termina y vámonos antes de que explote Por aquí Bien, listo el primero Creo que hay un buen aquí abajo No, 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 ya te vi, ya te vi, ya te vi Oh, chismoso, tómala Bien, el primero listo Pero creo que vienen para acá, ¿no? Bien, ahí se va a subir Ahí está el de arriba Agustando Ahí está No mu voulez, gángulo, munición y se lucha ¿Dónde estás? Toma ¿Me están disparando desde arriba o de dónde? Vamos a cambiar de nuevo por si acaso Uy, cayó afuera, ¿no? Vamos a culernos Casi me mata este güey No encuentro nada más ¿Pero dónde abajo? Este es un buen punto Uy, ahí hay dos Bien Oh, oh Corcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcorcororra ¡No, que se está. No te gusta más! ¡Eres somundo! ¡Granada vuelto! ¡O incentivación debody! trillion eso muere 2 bien bien de tocando y afuera Un oficial muerto Necesito más balas Cada uno, tengo que ir por él, de un modo ¡Oh! 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 ¡Bien! A ver si encontramos munición Eso es todo Bien, vamos a buscar El mayor número de balas que podamos Porque Hijo bien, un buen ahí abajo Esto me será muy útil ¡Vamos! 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 Bien, sube Sube, 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 sube Aquí te espero, amigo Bien, sube en otro Bien, sube en otro oiga pero bueno creo que ya lo he cogido todo que íbamos al punto de aquí no te vaya pero que tenemos aquí aquí cifra ni descifra menudo trabajo bien aquí bien madramos el centro de operaciones ahora vamos hacia acá les consigue los documentos de interceptaciones 0 de 2 magas es un punto clave de cifra de los nazis debes descubrir cuánto saben sobre los planes de los aliados ok nada más aquí creo que no creo que aquí en la silla vamos a registrar a este wey aquí no hay nada más ese me gusta ese me gusta desde aquí qué buen tiro disparó no a ver si gira esas más pequeñas también parecen letales esto que gira es acá no gira tenemos que destruir esas armas aquí hay una aquí hay otro aquí hay otro bien va saliendo otro y no ve nadie más vamos a bajar bien creo que a ver tú que traes ven otro coleccionable no encuentro nada más es que con una silenciada para echármelo desde aquí este wey si me puede ver y no se fue para allá no y y y y y Y otro Y creo que aquí hay otra arma Entonces también hay que destruir eso Acá de plano no lo puedo ver desde aquí De modo, vámonos No, 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 no Bien Bien, está el primero Falta uno más Vamos a lanzarle una piedra Para que venga aquí Ven para acá Ven para acá amigo Buena Bien Creo que ya cogí lo que era útil Bien Bien Ahora a ver Vamos para acá Bien Vamos a estos de acá Destruye las armas navales alemanas Ok Por aquí había una cerca, ¿no? Bien Vamos para allá Lo cogemos este Aquí hay una, miren Vamos a destruir esto Y vámonos Vamos como explota Creo que nada más hizo ruido Y no No era Parte de Hay sniper ahí arriba No 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 Desde aquí Hijo de racho Bien Bum Adiós Adiós Y vámonos para allá ¿Qué me vio? Yo te vi Ven Ven para acá Ven para acá A ver si viene ¿Por qué no vienes? Vamos a venir Bueno Está bien Eso es todo Bien Ok Aquí hay aquí adentro Aquí no hay nada Aquí no hay nada Ahí tenemos que ir Ahí tenemos que ir Entonces Aquí hay un documento Bien Bien Podré llegar Sin que me detecte Este wey A ver Vamos a intentarlo Uh Si Bien Hay dos allá arriba A ver Vamos a lanzarle una piedra A ver si viene Ok Ah si es piedra A ver si viene Oh oh Creo que los de allá arriba También escucharon Híjole Híjole Creo que van a bajar Los dos ¿Me vio? No 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 me vio Huyo luego Luego Oh 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 Pero ya viene Un buen Aquí no hay nada más Hijo ¿Cómo me iré? ¿Cómo me muevo de aquí? ¿Cómo me muevo de aquí? Ahí viene otro No mamen Son un buen Me tienen rodeado Llevo el tanque allá Me llevo ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Tanque Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Creo que ya están dispersando Hay que esperar Bien Ya están dispersando Bien A ver si acerca acá Este muchacho Acércate Vamos a mover el cadáver Aquí Aquí Bien 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 Si ya no lo había recogido todo Y ahora Ha ido acá arriba El tanque ya se fue Si intentamos enterar ¿No? Bien Bien Vamos a poner la carga Y nos salimos luego Corre, corre, corre Corre Y Que no me vean Que no me vean Aquí 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 Listo Llevamos Dos de cinco Ven Acércate Acércate Aquí Si voy por él ¿Me verán? Esperemos que nada Y vente Espero que no te vean Bueno Bien A ver si abajo no Más Hay bien otro ¿No? Hay dos arriba Dos aquí Luego Luego Pero yo creo que aquí dejamos este capítulo Gracias por verme Y nos vemos en el próximo Adiós